Hola jóvenes, bienvenidos a una pulimedia más a la clase matemáticas 4 de undécimo grado de BCH. La lección siempre expresiones algebraicas la unidad de álgebra. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre se han gustado acompañarles en su proceso de aprendizaje y hoy estudiaremos la clase número 8, inequaciones de primer grado en una variable. El objetivo de esta clase es resolver inequaciones de primer grado en una variable. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, entre otros. Recuerden que estamos en un pequeño curso propedéutico con el fin de mejorar ciertas competencias matemáticas para la vida universitaria que se les viene ya pronto. Muy bien, iniciaremos con las inequaciones de primer grado, definiéndolas más que todo. Una inequación es una desigualdad entre expresiones algebraicas, tal que su verificación depende de los valores de las variables que en ellas intervienen. Y vamos a diferenciar una ecuación de una inequación, porque las inequaciones van a tener el signo de mayor, menor, mayor que, menor que, con una sola variable. Y esa variable debe de tener como obligación exponente 1, para que sea una inequación de primer grado en una variable, evidentemente. El procedimiento para resolver este tipo de inequaciones es el siguiente. Vamos a describirlo en cuatro pasos puntuales. Lo primero, suprimimos signos de colección. Número 2, hacemos transposiciones de términos, escribiendo los que son independientes en un miembro y los que no lo son en el otro miembro de la inequación. Como paso número 3, podríamos mencionar que efectuamos reducción de términos semejantes en cada término, tanto en el miembro 1 y también en el miembro 2. Número 4, despejamos la incógnita inicial, a la que a nosotros nos interesa despejar esa variable. Muy bien, iniciemos con un pequeño ejemplo, sencillo. Siete veces un número es menor que 40. ¿Cuáles podrán ser los valores de esos? Entonces, fíjense bien en la solución como lo debemos de, o lo deberíamos de plantear. Sea x la cantidad de valores que cumplen, que son menores que 40. Llamémosle x a esa cantidad. Entonces, la ecuación planteada sería, como nos dice, siete veces un número, entonces nos quedaría siete por x, y esos deben ser menores que 40. Entonces, la ecuación que a nosotros nos interesa es siete por x menor que 40. Ahora, este siete está multiplicando, va a pasar al otro extremo a dividir. Eso nos quedaría 40 entre siete. Y ese 40 entre siete, pues nosotros lo podemos dividir definitivamente. Lo único que nos va a quedar es un número decimal. Ese número decimal va a ser 5.71. Es decir, esa cantidad de valores que cumplen, que son menores que 40, son cinco. Ya que si son seis, pasarían de la condición de 40. Probemos esos cinco valores. Empecemos con el primero. El primero va a ser el 1. Siete por una es siete. Siete es menor que 40. Claro que sí. Ya tenemos el primer valor. Y ya sabemos que son cinco. Probemos con el segundo. Sería el número dos. Siete por dos es 14. Catorce es menor que 40. Claro que sí. Entonces ya tenemos dos valores. Tercero es el número tres. Siete por tres, 21. ¿Veintiuno es menor que 40? Claro que sí. Aquí llevan tres valores. Uno, el dos y el tres. Siete por cuatro es 28. 28 y 28 es menor que 40. Ya tenemos los cuatro. Y uno más siete por cinco es 35 y 35 es menor que 40. Y aquí ya encontramos los cinco valores que mencionábamos anteriormente. Con la salvedad que tenemos un valor más extra. Si nosotros introducimos cero aquí, siete por cero es cero, cero es menor que 40. Entonces, como conclusión, los valores que podrán cumplir esa condición son los valores siguientes. Cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esos son los valores que cumplen dicha condición de la inequación. Perfecto. Pasemos a un segundo ejemplo. Ya un poquito más apegado a la realidad, a una vida cotidiana. Y el ejemplo dice así. José sacó 75 y 85 en su primer y segundo examen de álgebra. Si él desea un promedio de al menos, esta palabra es clave, ojo con esto, al menos 83. Después de su tercera prueba, ¿cuál es la menor puntuación que José debe de obtener en el tercer examen? Entonces, veamos la solución. Nos quedaría de que P sub n va a ser igual a a más b más c más d más n entre n. ¿Qué estoy colocando aquí? Y bueno, este es, en otras palabras, la fórmula general para calcular el promedio de n elementos. Va a ser la suma de n elementos dividido entre n. Ya vamos a ver por qué hago la aclaración de este promedio. Porque, bueno, en realidad el problema es de promedios. Y nosotros tenemos que aplicar esta formulita. Por eso la recuerdo. Entonces, veamos, llamémosle X la tercera puntuación del tercer examen. O sea, X la puntuación del tercer examen. Porque recuerden que nos están preguntando cuál es la menor puntuación de ese tercer examen que nosotros lo desconocemos inicialmente. Entonces, lo vamos a llamar X. La ecuación plateada, entonces, va a quedar de la siguiente manera. Fíjense bien. Vamos a sumar las tres notas. En este caso sería 75 más 85 más la tercera nota, que no lo sabemos cuánto es. Por eso es X entre 3. Miren, estamos aplicando la definición del promedio. Solamente que ahora con la inequación correspondiente, ¿verdad? Esto debe ser mayor o igual que 83. Entonces, nos quedaría 75 más 85 más X entre 3. Es 3, vamos a pasarla al otro lado, a multiplicar. Quería 75 más 85 más el valor de X. Todo esto mayor o igual que 83 por 3. Entonces, operemos estos dos resultados que tenemos aquí. 83 por 3 y 75 más 85. 75 más 85, pues sería 160. Colocamos 5 acá. Nos quedaría 90 más 70. Si, 160 más el valor de X va a ser mayor o igual que 249. Entonces, este 160 lo enviamos al otro extremo y nos va a quedar como X mayor o igual que 249 menos 160. Entonces, X debe ser mayor o igual que 89. ¿Para qué? Para obtener un promedio de al menos 83. Lo mínimo, lo mínimo que sería es 83. Entonces, obteniendo un valor de 89. Si se saca una nota mayor 89, pues evidentemente se va a cumplir la condición que nos están mencionando por acá. Muy bien, entonces como respuesta debemos de argumentar. La pregunta era, ¿cuál es la menor puntuación que José debe obtener en el tercer examen? Bueno, la menor puntuación es 89 en el tercer examen, evidentemente. ¿De acuerdo? Muy, pero muy interesante este tipo de inequaciones aplicadas a la vida cotidiana. Creo que muchos hemos hecho esto cuando llevamos alguna clase y queremos saber cuántos puntos nos hacen falta para aprobar cierta clase. Y más si lo han dividido en parciales. Así que es un problema bastante bonito y apegado a nuestro diario vivir. Muy bien, veamos un tercer ejemplo. También muy, pero muy cercano a nuestra realidad diaria. Dice así, un elevador tiene la capacidad para transportar 2,100 libras. Si el promedio de peso de las personas es de 150 libras, en términos generales, ¿verdad? Y se llevan dos cajas que pesan 30 libras cada una, ¿cuántas personas caben en el elevador? Muy bien, pensemos en la solución. Bien, debemos de identificar nuestra incógnita. Por aquí anda. Aquí está la pregunta. Bueno, sale de la pregunta, en realidad, ¿cuántas personas caben en el elevador? Sabiendo de que 150 es el peso promedio de cada una de ellas. Entonces, capacidad máxima, 2,100 libras. Peso promedio de una persona son 150 libras. Ahí lo dice el problema. Y otro dato extra ahí es que ya se llevan dos cajas. Cada una pesa 30 libras. Entonces, si son dos cajas, evidentemente son 60 libras. Entonces, sea X la cantidad de personas que van, o que sí, que puede contener el elevador, X la cantidad de personas dentro del elevador, la ecuación planteada será de la siguiente manera. 150, que es el peso de una persona promedio, por la cantidad de personas que va a llevar el elevador, que no sabemos, y lo designamos con una variable X, más las dos cajas que son 60 libras. Esto debe ser mayor o igual que 2,100. Entonces nos quería, perdón, menor o igual. Menor o igual que 2,100. Entonces nos quería 150 por X más 60, menor, menor, porque si es mayor a esa cantidad, se va a pasar de su capacidad máxima del elevador. Mayor que 2,100. Entonces nos quería 150X menos 2,100 menos 60. Este 60 lo enviamos al otro lado a restar. Nos quedaría 2,100 menos 60, 2,040. 150X es menor que 2,040. Ahora, el valor de X va a ser igual a 2,040 entre 150. Obteniendo el valor de X de 13.6. Aquí es algo muy interesante. Fíjense bien, como estamos hablando de que X es la cantidad de personas, cantidad de personas, nosotros la cantidad de personas no la podemos expresar como decimales. Entonces vamos a redondearla. Fíjense bien, deben de ser 13 personas o menos. ¿Por qué razón? Porque si pasan a ser 14 personas, el elevador va a sobrepasar la cantidad máxima que tiene y pues podemos tener fallas mecánicas. Entonces, esa interpretación debemos de hacerla cuando estemos trabajando con situaciones, objetos o personas que evidentemente son números enteros. Entonces la respuesta es, el elevador tiene una capacidad máxima de 13 personas y a ellos pues sumándole esas dos cajas que se llevan, que cada una pesa 30 libras. Perfecto. Y ahí está. Respondiendo a la interrogante, ¿verdad? ¿Cuántas personas caben en el elevador? Bueno, caben 13. Más, no. Menos, sí. Muy bien. Entonces, como ustedes ya me conocen, mi nombre es Franklin Foon. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sula, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula. Nos vemos en un próximo video. Gracias por su atención.